Otros sonidos que son inaudibles para el oído humano. En una cuestión de seguridad, invitamos a las personas que se están manifestando que tomen ubicación en la tribuna. Hasta tanto no se ubiquen, no podemos continuar con esta presentación. Hemos visto su opinión. Vamos a dirigir todos a realizar las denuncias correspondientes porque al compañero lo lastimaron, al otro compañero también lo lastimaron y vamos a dejar esto de manera legal. Lo vamos a poder demostrar. ¡Vamos! ¡Liberación! 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 ¡Liberación!